INVOCADORES 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 los invito a conocer GEDOSA el mejor sitio para comprar los mejores juegos y al mejor precio ademas usa el codigo LAS para un cashback muy muy suculento que tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video sean todos ustedes bienvenidos a una nueva serie porque hoy tengo una idea original original como ninguna nunca antes vista en youtube voy a reaccionar a memes esto se llama meme review lolero si invocadores hoy veremos buenos memes loleros voy a reaccionar sin cámara ustedes ven que yo llevo las cosas mas allá osea están en un nivel y el tío les explico va mas allá osea reaccionando sin mostrar la cara no es es fenomenal si quieren verme reaccionando con la cámara ayúdenme a llegar a los 120 mil suscriptores y les hago un pinche video reaccionando con cámara para que puedan ver mi hermoso rostro pero bien comencemos hoy día edición de meme review lolero primera edición de la vida del universo y tenemos este primer meme cuando te dicen que es pendejo gastar en un juego que es gratis a ver espérate wey tengo esa madre como se llama dinero porque la gente nos critica porque gastamos mas dinero en el lol que comprando otros juegos porque tenemos el pinche potencial adquisitivo league of legends genera dinero si como no lo sabemos pero algún día lo vamos a descubrir y vamos a ser todos pinches millonarios pasamos al siguiente meme le dice algo por asi estaré todo el día contigo dijiste que estarías ocupada pospuse mis actividades por ti quería y la carita del men diciendo que quería rankear todo el pinche esto me pasa a diario los que tengan novia sabrán que las elfas en su mente como que la parte del cerebro de las elfas que dice que los juegos online no se pueden pausar y que uno no puede contestar cuando juega no existe esa parte del cerebro no lo entienden y es horrible y es un sufrimiento eterno siguiente meme si los campeones fueran de países de nuestro mundo osea vamos a ver campeones que tenemos evidentemente la escuadra española con armas del minecraft todas las skins de verano de bolivia evidentemente skin playeras tenemos las colombianas con tormenta de nieve lo entiendo lo entiendo pero no puedo hacer risa sobre esto porque si no me pueden demonetizar el video también tenemos las skins venezolanas son las mejores las skins de mexico si se entiende pero no entiendo las chilenas porque los del desierto tormenta de las arenas no entiendo no entiendo pero buen meme buen meme le vamos a poner nota de hecho debería ponerle notas a todos este tiene un 7 de 10 7 de 10 un buen meme son 6 memes en uno 7 de 10 7 de 10 buen meme buen momo soy man support evidentemente este meme ya es algo viejo una temática repetida pero igual tiene su gracia no se no se no es mi caso no es mi caso porque yo soy main to play así que las cosas cambian no vale un 4 un 4 de 10 si deletea suporte a lux fulape 10 of 10 exactamente así debe ser o sea si deletea suporte a porque si tu matas al que quiere matar a tu aliado vas a evitar que lo mate o sea matar por matar para evitar que maten al que iban a matar suport 10 de 10 y perfecto todos preguntas riot porque no puedo salir de división porque me tocan trolls porque se van a fk en mis rankings pero nadie pregunta riot como te sientes oh so sad podemos tocar despacito pobre riot como se sentirá riot bueno hemos perdido la mitad de la cuota del mercado a través de fortnite sensación 69x nos trae el siguiente memo que bonito es el amor maldito hijo de hijo de en mi vida ah y esto es chat esto no esto no es no es no es no es como que la par selección de campeón no es tu chat después de la partida de hecho hay una cosa incómoda que me pasó varias veces en el lol que es cuando juegas bien una partida te va bien te fideas en esa partida ganas y fijo que termina la partida y alguien te agrega te agrega va el tipo y te agrega y te dice juguemos de nuevo porque el tipo piensa que tu eres un challenger pro y en la siguiente partida te va como el hoyo y el tipo te elimina me han pasado muchas veces por eso ya no agrego a nadie viejo no agrego a nadie muy buen memo voy a ponerle un un 6.5 de 10 6.5 de 10 6.5 de 10 le faltó imágenes no que buen memo bolibear boli electronics arts y cada pieza se desbloquea con un dlc disponible a través del lanzamiento del campeón este meme es totalmente la realidad de la industria de los videojuegos hoy en día excelente momazo muy bueno cuando te quieres ir con ignite pero tu team te pide a gritos que lleves tp le quitas lo divertido a la fiesta los top laners son un clásico realmente y cuenta que en cierto celo si el top laner lleva tp o no como que no marca mucho la diferencia pero como que ya de partidas más altos si anda con la hueá que quiera hay a todos cantan mal curaciones no da lo mismo da lo mismo la partida va a ser una fiesta de todas formas antes del feminismo después del feminismo 2018 movimientos feministas explicados en una imagen no entiendo porque le dieron esa imagen tan tan de virgen a zona es llega a ser fea llega a ser fea es demasiado no encaja con la temática pero está muy bueno a donde van chicos a narrar las partidas de dios oh que triste dios mio que triste dios mio de verdad es horrible es horrible pero es gracioso no una pena da una pena que que todo el equipo de eSports de de latinoamerica norte haya quedado fuera de verdad es una pena yo le he dicho yo sentí que debieron haber mantenido por lo menos a la mitad y incluirlo a la escena de latinoamerica sur para que la gente que venga adelante a ver las partidas de las se sintiera cómoda pero si hacen esto bueno no sé no sé habrán decisiones o sea habrán razones por las cuales logísticamente conviene hacer esto pero es una pena ojalá que les vaya bien eh narrando las las ranques del tatitadio que les vaya muy bien narrando las rackets jajaja ahora se explica totalmente el trailer de odisea Zack se viene se viene una nueva skin de Zack y y ustedes ya lo ven Zack con 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 Jinx jajaja nuevo crash nuevo crash todos hablan de las nuevas skins de Jinx Yasuo Kain etcétera pero nadie habla de la nueva skin de Oriana jajaja jajaja oh no 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 yo creo que yo creo que este esta temática de los monitos que ya lo hemos visto con los otros Tyler de Jinx cuando salió por ejemplo tienen que ponerlos en como como los Minions deberían hacer una temáticamente que sean Minions que sean Minions pobre nueva skin de Oriana Sousat ah aquí está ay zona mía por favor te lo pido te lo suplico a no perder el transpromo el troll de cada partida la zona de Guadalupe comparte esta zona de Guadalupe para que te sople los vienticos en tu el vientico en tu promos no este meme es perfecto es perfecto cuántas cromas tiene el nuevo casi como 50 qué pasó qué pasó Riot Games exprimamosle el jugo a la maquinita a la maquinita de los cromas un cucarachín de múltiples colores no 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 totalmente acertado este meme es el único que se va a llevar el 10 of de 10 hoy totalmente perfecto hoy aquí tenemos una captura de en juego dice por qué mierda me toca sub quieres Mid sí gracias yo también no la gente cada día más troll en las partidas clasificatorias a mí me lo han hecho un montón de veces esta misma me han hecho un montón de veces o la típica que te hacen piquear te dicen piquéame zona no ponte tú a mí me han hecho me han hecho como por ejemplo el jungla me han dicho ¿me puedes piquear este jungla? y me toca a mí y después cuando le quiero entregar su jungla no me lo entrega un cíclope un humano Voldemort el men que piensa que al llegar a oro le van a dar el K6 de campeonato señores se los voy a explicar al tiro cuando llegas a oro te dan la skin victoriosa que generalmente es una skin bastante mierda y por la que pagarías como unos 500 RP la skin de campeonato en cambio se vende durante el mundial y la plata de esa skin va para los equipos pero no te la van a dar no te la van a ni aunque llegues a oro ni aunque llegues a diamante challenger no te la van a dar amigo piensa piensa cuando el enemigo te mata en 1 vs 1 en mid pero ves que le dejaste el ignite y le matan los minions que bella sensación no hay nada más que estar en 1 vs 1 super intenso en el momento que tu pinche pantalla se pone gris y llega el instante exacto en que tu ves el básico de ese minion de ese minion asesino de ese minion vengativo que se lo da y y cae no hay nada más maravilloso que eso y uno se cree como que ganaste el 1 vs 1 y no no lo ganaste lo ganó el pinche minion amigo el pinche minion te ganó el 1 vs 1 cuando es bien manca pero aún así la quiere oooooh que lindo eso me pasa todos los días con laberito cuando laberito les voy a contar la bellito viene todos los pinches días a mi casa a jugarse una partidita de lol el otro día estuvo jugando con noriana créanme nunca fue un espectáculo fue un espectáculo impresionante bueno último meme de la noche cuando tu novia te agarra el nepe por primera vez es más pequeño que en el diagrama no me ha pasado y espero que a ninguno de mis suscriptores les pase realmente si no quieres que te pase esto dale like suscríbete comenta apoya esta nueva serie y ya saben 200.000 suscriptores y hago meme review lo lero con cámara así que invocadores espero que este video les haya gustado todas las páginas los bronses andan diciendo Mew Nautilus League of Shisha Shisha Bendición todas todas van a estar en la descripción de este video todas esas páginas hicieron los memes si pueden ir a ayudarles con un like perfecto me ayudaría mucho a mi también para que no se enlojen conmigo por tomar prestado sus memes y exponerlos a más público así que todas las páginas van a estar en la descripción vayan a darle amor y si quieren más de estos videos pues dejen su like si no les gustó pues no dejen ningún su like y mándenme a la cresta como queda y nos vemos hasta la próxima bye bye antes de irte antes de irte no te vayas amigo soy el lastfic del futuro y si quieres aportar con tu meme para la siguiente edición puedes entrar a mi discord en la pestaña memazos puedes publicar tu suculento meme también si es que le quieres dar promoción a tu fanpage hiciste el meme en tu fanpage también lo puedes decir ahí mismo así que hay memazos ahí dejan todo un memazo que quieran que pueda revisar un reino un rato en la próxima semana así que ahora sí chau chau